Vista de un sector de la Comuna 13, San Javier, el defensor nacional del pueblo. Carlos Alfonso Negret, aseguró que en Medellín no habrá intervención militar al referirse a la situación de violencia que se está viviendo en la ciudad. Tras visitar la Comuna 13 y Belén Altavista, Negret indicó que en el lugar se hará una intervención social para apoyar a los habitantes del sector. De igual forma, hizo un llamado a los bandas criminales para que dejar por fuera de este conflicto a los niñas y adolescentes, no. Pueden estar haciendo labores como carritos, y campaneros, deben estar haciendo lo que hace un niño que es coger un lápiz y estudiar. El defensor nacional del pueblo indicó que en estas zonas hay que trabajar muy rápido y duro para bajar las tasas de homicidio que han crecido en 300%.